El equipo de Lionel Messi volvió se consagró como el gran ganador selección argentina se consagrara campeón de mundo en Qatar. Los hinchas se muestran más fieles. Lionel Messi lució un nuevo look en su regreso a la selección argentina noticias. Elecciones en Santa Fe, acusan al gobernador Perotti de hacer campaña sucia Marie Claire, pelo seco en invierno. Así podés hidratarlo. Caras Ángel de Brito mandó al frente a Steffi Berardi y confirmó que está de novia para brisas así es el nuevo Mercedes AMG GT 63 4 Matic, Coupe compartí esta nota la selección argentina volvió a darle una alegría a los hinchas argentinos. Desde el estadio más monumental del club atlético River Plate, ubicado en el barrio de Núñez. El equipo de Lionel Messi volvió a ser magia y se consagró como el gran ganador de la noche. Las redes estallaron de memes antes de verlo jugar. El jueves 7 de septiembre la escaloneta jugó en el primer partido eliminatorias donde Argentina jugó contra Ecuador y le ganó 1 a 0 con un tiro libre de Lionel Messi. Luego de que la selección argentina se consagrara campeón de mundo en Qatar. La alegría sigue intacta y los hinchas se muestran más fieles. El jueves por la mañana, Twitter amaneció repleta de memes de la selección argentina que vivía la previa con ansias antes de volver a verlo jugar. Pepe y Moni. Argento fueron uno de los que circularon por las redes, hoy vuelven a jugar los campeones del mundo. Hoy juega. Las escalonetas fueron los tweets que dejaban acompañada de esos personajes que circulan por las redes vestidos por completos con. La camiseta, gorros de Argentina y hasta incluso, con maquillaje en la cara. Se cancela la depresión, hoy juega la escaloneta. Y las clásicas fotos de Lionel Scaloni en el micro de la selección cuando llegaron al país levantando la copa. Y el todos los hinchas que colapsaron el paso del micro por la autopista Richeri. Uno de los clásicos, es de los Simpsons, porque tan elegante Homero. Hoy juega al selección muchacho. El inolvidable fue Harry Style, quien estuvo en Argentina cuando fue el Mundial y en los penales con Holanda y él salió a festejar enloquecido. Subido a la fiebre de la escaloneta. La selección argentina encara de lleno a jugar el próximo mates con Bolivia en La Paz la próxima semana. Donde algunos estarán presentes una vez más para alentar al equipo de Lionel Messi. J.M.